Los que se van a amanecer hoy van a seguir mañana y pasar mañana, compa. El inglés está agradecido con todos ustedes por la invitación, por creer en nuestra música. A los colegas de músicos de banda de la Suprema, compas, el brote bien especial para todos ellos. Adiós a Santo Tomás, compadres. Seguro, vale. ¡Órale! Vamos a mandarle un cervecito. Yo sé que tienen por ir más con la cerveza. Pues vamos a bailar, que se miren que estamos de fiesta. Esto no es todos los días. ¡Sale! ¡Ánimo, compadre! El aguajolote se llama la relación original de la reina. ¡Vamos! ¡Vamos! Vamos a mandarle un cerveza. ¡No, compadre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!